Hijo del gran Paco Miller. Sí, sí, sí. Pues ya, la gente que recuerda a mi papá es gente mayor ya ahorita de los cuarenta y tantos, cincuenta, hacia arriba, ¿no? La época fuerte de mi papá fue en los años cuarentas a los ochentas aquí en México. Estuvo, él nace en Ecuador. Sí. ¿Cuándo se viene a vivir a la Ciudad de México? Él nace en Guayaquil, Ecuador, en 1908, y él llega a México en 1940 siendo ya reconocido, siendo ya estrella en Sudamérica. Llega aquí su hermano, que era su manager, era embajador de Ecuador en México. Entonces es el que gestiona todo para poder hacer su ingreso a México y comienza con el pie derecho aquí. Con el pie derecho y maravillosamente, porque aquí se hizo un gran nombre. Sí, como ventríloco, como empresario, aquí en Monterrey hizo grandes cosas. De hecho, en Monterrey se casó él con una señora muy linda que se llamaba La Panchita, María de los Ángeles La Panchita, cantante de Ranchero. Se casó en una iglesia muy bonita que todavía está ahí en la avenida Madero. Cerraron las calles, se transmitió por radio, no había televisión. ¡Ay, qué padre! Toda una celebridad. Así como cuando se casó Lucero con Mijares, así transmitieron la boda en ese entonces, porque eran los máximos artistas de esa época. ¡Súper! Me encanta, me encanta tu profesión. Me imagino que creciste viendo, bueno, no me imagino, estoy segura que creciste viendo a tu papá. ¿Para eso se estudia? ¿Imitas lo que hace tu papá? ¿Cómo se hace para ser un gran ventríloco? ¿O es por herencia? Es todo, es todo. Es herencia, es imitación, es gusto. No sé si el gusto se va dando conforme se va viendo, pero es todo. Es un conjunto de factores que se van dando para hacer lo mismo que el papá. Que no necesariamente el hijo del médico va a ser doctor también. Exacto. No, pero sí, hay muchos que son hijos de y no... Y no lo traen. No lo traen. No lo traen o se ven forzados al hacerlo, ¿no? Tu papá incluso llegó a trabajar con Walt Disney. Exactamente. Es que fue empresario, fue el que bautizó a Tintán. Siempre que se habla de Tintán se habla de mi papá, fue quien lo descubrió, lo bautizó. ¿En serio? Sí, y en 1943 lo manda a llamar Walt Disney para hacer la voz de Pancho Pistolas en la película Los Tres Caballeros. Ahí está la foto. Ve, qué maravilla. La versión en inglés, la voz es de mi papá. ¿En serio? De Pancho Pistolas. Oye, tu papá le hacía todo. Sí, en inglés además. Imagínate. En inglés. Oye, entonces tú empiezas a agarrar estas habilidades, le dices a tu papá, enséñame, o simplemente lo empiezas a hacer, a imitar tú con tus muñecos. Yo soy el último, y en un poquito a colación con la pregunta que me hicieron, soy el último de sus hijos. Ok. Tengo 11 medios hermanos y soy el último de sus hijos y el único que se dedicó a esto. En todos los demás, no. Nada. ¿Nada del medio artístico, ninguno? Nada. Tengo un hermano que es dibujante en Disney. Ok. Aparecen los créditos de varias películas como dibujante, pero el único que incursionó en el ambiente fue yo. ¿Estudiaste algo aparte? No, bueno, no terminé una carrera, yo estudié en el Politécnico, entonces terminé nada más mi carrera como técnico, no continué la carrera. No, yo me dedico a esto desde que tengo 7 años. No, y te va súper bien, sabemos que has hecho toda una trayectoria. Necesitamos ir a una pequeña pausa, pero me encantaría que al regresar nos hagas algún acto de magia, que nos presentes algo de ese trabajo que te ha llevado a alcanzar el éxito y la fama que siempre has tenido. Y además, te quería preguntar, ¿trajiste al chiquito? Solo o acompañado. ¿O trajiste a Hércules? Sí, viene el abuelo Cárcamo y también viene Jorjito ahí por sí. ¡Hércules!